amor no correspondido. Y en él, soy una experta. La mayoría de las historias de amor hablan de dos personas que se enamoran entre sí. Pero ¿y el resto de nosotros? ¿Y nuestras historias? ¿Y los que nos enamoramos solos? Somos víctimas de una relación de una sola persona. Somos la desgracia de los que son amados. Somos los no amados, los muertos vivientes, los discapacitados que ni siquiera tienen lugar en el estacionamiento. Sí, están viendo a uno de esos individuos. Y he amado con desesperación a ese hombre por más de tres miserables años, que han sido los peores años de mi vida. Las peores navidades, los peores cumpleaños, fines de año entre lágrimas y valium. Estos años en que he estado enamorada han sido los más oscuros de mi vida. Y todo por haber caído en la maldición de enamorarme de un hombre que ni me ama ni me amará. Ay, por Dios, tan solo con verlo, mi corazón se agita, se me cierra la garganta y ni siquiera puedo tragar los síntomas normales. Ah, Jasper. No me digas que aún... No, 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 no. Se acabó totalmente. Cuéntame cuál es la historia entre ustedes dos. ¿Te acostaste con él? Ay, peor que eso. Me enamoré de él, puedes creerlo. Sí, lo recuerdo. Y luego te enteraste de que se acostó con la inútil de distribución. Fue cuando dejé de acostarme con él. No deberíamos hablar de esto en esta fiesta, Hannah. Pero siempre los veo juntos. ¿Él te engañó y todavía siguen siendo amigos? Estaba loca por él, Hannah. Todos se dieron cuenta. Se nota mucho que estoy llorando. No, 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 no. Parece que te entró humo del cigarrillo. ¿Y te dijo alguna vez que te amaba? Sí. Tres, casi cuatro veces. Y cuando se lo recordé, dijo que seguramente era una pregunta capciosa y... Por supuesto que no lo era. ¿Sabes, Iris? Cuando descubres a tu hombre con otra mujer, no debes seguir siendo su amiga. Se supone que nunca más debes hablarle. Debes arrojarle cosas, gritar, maldecirlo y no lavarle la maldita ropa. No le lavo la ropa. ¿Alguien te dijo que le lavo la ropa? No, no, solo nos enviamos e-mails. No cuando está ella, claro. Y también cuando no está ella, hablamos por teléfono. A veces por horas. A veces en largos almuerzos. No me había dado cuenta de lo patética que eres. ¿Lo soy? Ay, cielos. Y pensar que me doy cuenta de ello. Ay, siempre saben cómo manejarnos, ¿no es cierto? Sabe que cuando quiera arrastrarse otra vez a tu vida... Ada, es verdad. Me hizo unos comentarios hace poco. Bueno, no me ha dicho eso exactamente, pero yo pienso que... ¿Sí? ¿Enviaste tu historia? Ah, no, aún no. Lo haré a tiempo, lo siento. Mejor...